Sí, en Baigorria Unida. ¿Y ahora qué te salió? ¿Una chance de irte a Colombia? Sí, me salió como hace, a principio de año, y no pudimos viajar porque volvimos todos de fase 1, ¿viste? Y ahora, como abrieron todo el aeropuerto allá de Cali, ahora sí podemos ir y probar y cumplir el sueño. ¿Y cómo te vieron acá en Baigorria unidos, llegando a Baigorria para que un empresario te lleve a Colombia a jugar en el fútbol grande, de las grandes ligas sudamericanas? Un padre de un compañero mío, David Baigorria, le gustaba cómo juego y siempre me decía que le gustaba la gambeta que tenía, la zurda que manejo los perfiles. Y me contó a principio de año que el hijo de él se jugaba en Bolivia, trabajando en Bolivia, ¿viste? Y que el representante de él, él me grababa los filmes cuando jugábamos y le mandaba al representante. Y el representante le gustó y le dijo que me quería conocer. Y cuando estaba por venir, volvimos todos de fase, entonces le empezó todo el año, jugué yo. Si no jugaba en Banco, acá en Banco Nación jugaba acá en Baigorria, jugaba los dos, sábado y domingo jugaba. Y le siguió mandando video y le hice, llegó un punto que me dijo que quería representarme. Sin antevenir. Y ahí me exploté de alegría y no lo podía creer. Qué bueno. ¿Y cuándo te vas para Colombia? A fines de este mes, viene el 26, se quedó un par de días y nos vamos a fines de mes, 30 de este mes. ¿Y a qué club te vas allá de Colombia? Y todo Colombia, primero vamos a Cali, llegamos, nos hisopamos, nos bailamos de 8 a 10 días y después empezamos a entrenar. Son 3 meses de preparación que nos quedamos ahí en la pensión de Cali y después viajamos por todo Colombia. ¿El Deportivo Cali o el América de Cali? El América de Cali. América de Cali, el club más importante de Colombia. Sí. Y ahí probamos y él tiene compañía en Puerto Colombia y también en Europa, en España también, en Estados Unidos, en México. Así que podemos viajar por todo el mundo. Y se van probando y en aquellos lugares donde puedan quedar, que les guste cómo jugás, vas a quedar. Claro. ¿Cuántos años tenés, Gabriel? Yo tengo 17 recién cumplidos. 17 años. ¿Y tenés ganas de irte afuera, lejos, de Baigorria? ¿Sos de Baigorria? Sí, salí de acá. ¿En qué barrio vivís? En Martín Fierro. ¿De Martín Fierro a Cali? Qué diferencia, maestro. Qué diferencia. Porque, claro, ¿cuál es la nota? Que no vas de Central, de Newell, de Boca, de River, te vas de Baigorria unidos a Colombia. ¿No te probaste acá en los equipos grandes de la ciudad, de la zona? He jugado en Central, tres meses, y después de ahí me he ido porque no me ha gustado. Estaba a prueba en River, estaba a prueba también. También en River. Sí. Y hace poco estuve jugando en Unión, de Santa Fe un año estuve jugando. Creo que con 14, 15 años. Porque si tenías 17 ahora. 15, 14 años tenía. ¿No te adaptaste? No, no me adapté. ¿Y ahora el gran desafío de irte afuera? Sí, ahora me voy a ir afuera. ¿Y te vas con otro chico acá también en el club? Sí, con Joel Fernández, un compañero que juega de tres. ¿Y vos de qué juegas? Yo juego enganche. ¿Enganche de diez? Sí. ¿A lo qué? ¿De qué cuadro sos vos? Yo soy de Newell. ¿De Newell? A muerte. Espectacular. ¿A qué? Como el gato formica, un estilo como común. Y a mí me gusta mi édolo de Messi. ¿Messi? Ah, ¿y tenés la suera de Messi? Y... ¿Tenés algo de Messi, no? La gambeta más o menos. Muy bien. Ah, bueno. Qué bueno. Che, me imagino, y tenés familia, acá con quien estás vos viviendo. Yo estoy viviendo con mi viejo. Sí. Y mi abuela vi adelante. ¿Y qué te dijeron cuando dijiste, me voy a Colombia? Y estaban recontentos. Ah, sí, te apoyaron. Sí. Nada, uy, el nene se va lejos, no. Y mi vieja, más o menos. Ah. Pero allí, está haciendo todo lo posible para que viaje. Qué bueno, qué bueno. Y ojalá que puedas quedar, la pegás y después de acá de unos años te vemos en ESPN, en Fox, ¿qué te parece? Viendo como Gabriel Fallani desde Baylor, Río Unido, la rompe en algún club de Sudamérica o de todo el mundo, porque vos decís que el representante tiene conexiones en todo el mundo, ¿no? Sí, en todo el mundo. ¿Y vos creés que estás preparado mentalmente para poder superar esta prueba? Estoy preparado a los 4 años, estoy jugando y estoy esperando el momento. Y ya llegó.